Oye bien, va a suceder, esos viejos mayas lo supieron ver Ya puedes correr, prepárate, el milagro solo esta vez Difunde la noticia, no te lo puedes perder Vente con tus carnales, únete a este conclave Magnus está al llegar, México es la tierra amada Uno del doce es, vamos consigue tu entrada Ponte en el iPod esta canción, pon Crega tus compas en el salón, pon Todo el volumen que puedas, pega en tu muro esta letra Y grita en el tema todo pulmón, pon Y será una fecha especial, otro día que recordar Mi familia son sin dudar Juntos vamos a disfrutar Sé que lo esperaban desde tiempo atrás Y será una fecha especial